Muy bien, buenos días a todos. A los que estáis aquí presencialmente, ya los que nos están viendo online, bienvenidos todos a este nuevo workshop de jóvenes investigadores que lleva realizándose de 2005, me parece que presencialmente de 2007. Y bueno, una vez más conseguimos, gracias al empeño, la ilusión y el trabajo del coordinador del máster de matemáticas avanzadas, el profesor Enrique Arrondo, pues el que nos podamos volver a reunir. Yo creo que este es uno de los actos públicos que hacemos, que yo creo que es más interesante a lo largo del curso. Y que, bueno, pues es un buen momento para discutir, hablar y recibir muchísima información e interacción entre vosotros. En primer lugar, quisiera agradecer no solamente a la Complutense, sino también a la Universidad Autónoma y a la Carlos III la colaboración en la organización de este acto. Y también al Instituto de Matemáticas Interdisciplinares, el IMI, que, como todos los años, pues desde hace unos años, también apoya este encuentro entre jóvenes investigadores. Por supuesto, a la parte de la Facultad, a la Ferencia, al Gobernador Informático y a los dos estudiantes doctorados, me parece que me han dicho que son Blanca y Lucía, y una de ellas que actúa desde Málaga, me parece, en aras de la realización de este workshop. Y también a todos vosotros por venir hasta aquí. Este es uno de los poquitos actos presenciales que va a haber de este cuatrimestre, y la verdad que lo encajamos en la única semana en la que la facultad está vacía y se podía hacer, ¿no? Porque ya están terminando los exámenes, mañana termina, ya había pocos, mañana no había muchos, y las clases de grado y doble grado no empiezan hasta el lunes. Luego tenéis un poco el privilegio de ser uno de los másteres. Este curso, pues, como os imagináis, es muy difícil para todos, y entonces este aula se va a tener que dedicar a la docencia durante todo el curso debido a todos los problemas que tenemos con los espacios, y entonces es un motivo más de alegría que hayamos podido rescatar este workshop de entre las cosas que van a pasar a ser online. Aunque las medidas de seguridad y tal nos indican que lo más aconsejable es irnos a online, pero siempre el estar juntos en tres dimensiones, digamos, pues ofrece unos aspectos muy interesantes para todos nosotros. Y, bueno, he visto el programa, que es realmente magnífico, el que ha preparado Enrique, y solamente puedo decir que, bienvenido, que tenemos que conservar todas las distancias de seguridad, que espero que estéis cómodos, a pesar de todas las medidas preventivas que tenemos que cumplir, y que disfrutéis de esta semana y lo aprovechéis realmente bien. Cualquier cosa que se necesite por parte de la facultad, pues, indudablemente sabéis que lo tenéis inmediatamente. Entonces, pues, desearos a todos que paséis unas buenas jornadas de discusión, de aprendizaje y de crítica, que al fin y al cabo, pues, ese es el objetivo fundamental de la ciencia, de la investigación y de las matemáticas. Pues, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, y una vez más, enhorabuena, Enrique, también por la realización de este WhatsApp. Muchas gracias, Antonio. Para mí siempre es una alegría organizar esto. Como ya os imaginaréis, este año ha sido especialmente difícil, pero he contado con ayuda especial, con el esfuerzo especial de mucha gente. Bueno, agradecer muy especialmente al gabinete informático todo el esfuerzo que han hecho para que esto se pueda hacer online. Y, por supuesto, a los alumnos que ya he mencionado antes Antonio, Blanca, que la tenemos ahí al mando, y Lucía, que está controlando desde Málaga, que efectivamente todo esté saliendo bien. Así que, en cuanto algo salga mal, no se oiga lo que sea, pues, nos avisará y pondremos remedio a lo que sea. Entonces, lo que lamento es que con esta medida de seguridad no hemos podido ser todos los exquisitos que nos gusta ser de ofrecer un café entre conferencia y conferencia, de entregar material al principio o por lo peligroso que podía ser. De hecho, lo único que me he planteado de en casa entregar material, que yo creo que es el diario, el presupuesto, más que tarjetitas y eso, regalar mascarillas con el nombre de cada uno, que igual habría sido un poco práctico. Pero, claro, habría que regalar una mascarilla cada día con los nombres y todo eso. Hubiera sido un detalle simpático, pero, bueno, mejor no vamos a jugar con la salud de nadie y mientras menos papeles se muevan, pues, mejor. Papeles que se moverán, pues, cada día aquí en la mesa o, si queréis, por motivo de seguridad, lo dejamos por ahí alejado, estando certificados de asistencia y de haber dado una conferencia. Entonces, los estamos organizando por días, pues, ahora tenemos que preparar los certificados de los que participéis hoy y así todos los días. Y, bueno, pues, a efectos prácticos, pues, no os me ocurre decir nada más. La observación importante era eso, que hay un micrófono por aquí, que para que se oigan las preguntas, pues, los que vayan a preguntar, mejor hablar por aquí, porque no tenemos intención de pasar ningún micrófono ni pasar nada. Intentaremos llevar al máximo, pues, eso. Por todas las medidas higiénicas de seguridad. Así que, bueno, de nuevo, pues, muchísimas gracias a vosotros, porque también sé que es un esfuerzo el participar en estas condiciones. Y, bueno, pues, a disfrutar, como todos los años, que a mí me rejuvenecéis todos los años cuando veo vuestro entusiasmo. Entonces, bueno, pues, si hay un motivo por el que sigo organizándolo es porque cada año, por septiembre, pues, lo cubrezco un poquito más. Entonces, eso es lo que me da fuerzas, pues, para seguir organizando. Bueno, pues, ah, bueno, una advertencia importante para los conferenciantes, a ver si lo podemos cambiar. El reloj no está en hora, sino que va muy retrasado. Corremos el riesgo de que un conferenciante que se pide ese reloj hable media hora de más. Entonces, mejor os fiáis de vuestro reloj o del reloj que tenga norma. Bueno, pues, muchas gracias y feliz congresista. Muchas gracias. 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 Venga, saludo. Gracias. 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 porque hace exactamente 10 años que impartí una charla nada más acabar el doctorado. Sobre un tema completamente diferente, aunque está relacionado, o al menos hay una historia que liga de forma natural. Lo que conté entonces es lo que voy a contar ahora. Este trabajo que voy a contar está basado en un libro que ha acabado recientemente con Jeffrey Streets, de la Universidad de Lindsay Irving, y que va a aparecer en una colección de la American Mathematical Society. Dejadme que comience con cosas muy básicas. Una variedad diferenciable, la consideramos módulo de isomorfismos, es un objeto blandito, que se puede deformar. Entonces, una manera de detectar propiedades estructurales de esa variedad, es poner una forma preferida, poner una métrica. Entonces, una manera de encontrar una métrica preferida en una variedad, es poner una cualquiera, y hacerla evolucionar, mediante una cierta ecuación de derivadas parciales, a algo que sea bonito, que tenga la forma más bonita posible, de acuerdo con su topología. Para ello, pues tenemos que dejar evolucionar la variedad, y esperar que tienda a un cierto límite. Puede ocurrir que las líneas de flujo, para la ecuación que estemos considerando, no tengan un límite definido y que la métrica degenere, produciendo singularidades en nuestra variedad. En ese caso, si tenemos suerte y la ecuación que estamos considerando tiene sentido, entonces, con un poco de suerte, lo que vamos a ver es que esas singularidades que desarrolla la métrica cuando evoluciona, tienen que ver con la topología de la variedad, detectan la topología. Bueno, esto es un dibujito típico de una descomposición por esferas de una tres variedad, donde los trocitos que aparecen aquí son indescomponibles, en el sentido de que todas las esferas, necesariamente, en la frontera de una tres seguras. Bueno, pues, ¿qué tipo de ecuaciones podemos considerar? Bueno, pues, en los años, a finales de los 90, Richard Hamilton propone el flujo de Ritchie, que es una ecuación que ha tenido muchísimo hábito en matemáticas. Esto fue introducido por Hamilton en el 99, y dice que, bueno, pues, que la evolución de la métrica tiene que ser menos dos veces el tensor de Ritchie de la métrica Riemannia, ¿vale? Esta fórmula, esta ecuación es súper natural, porque, esencialmente, el tensor de Ritchie, que viene dado por esta traza del tensor de curvatura de Riemann, el tensor de Ritchie es, esencialmente, el único tensor simétrico que podemos construir a partir de la métrica, de manera que sea, por una parte, invariante, por diformo o firmament, me refiero a la asignación, que lleva la métrica al tensor, sea natural, sea invariante por este motivo, y además que dependa solamente de segundas derivadas de la métrica, ¿vale? Por supuesto, hay otro tensor que hace eso, que es asociarle la métrica a la métrica, ¿vale? Pero bueno, módulo transformaciones naturales, al final, uno acaba aquí. Así que es, de alguna manera, lo más natural que me puede considerar. Bueno, ¿por qué funciona bien esta ecuación? Esta ecuación tiene muy buenas propiedades. Una manera de verlo es tomar coordenadas armónicas locales en un tiempo t, ¿vale? Y entonces, el flujo de Ritchie se puede describir así. t y j son las coordenadas, las componentes de la métrica en esas coordenadas armónicas, y la ecuación se corresponde con que la derivada parcial respecto de t de cada una de las componentes sea el aplaciano de esa componente más un término de orden inferior, que solo depende, pues, de g, de las componentes de la métrica y de primeras derivadas, ¿vale? Aquí, delta, es el aplaciano métrico, el aplaciano de la plaza de Trami, que tiene esta tinta en coordenadas armónicas, ¿vale? Si tuviéramos una métrica plana, pues, simplemente estaría en el aplaciano de toda la tinta. Bueno, pues, muy bien, tenemos esta fórmula local, y eso nos dice algo sobre la evolución. Esta ecuación se parece a la ecuación del calor, ¿vale? Nos dice que, al menos en estas coordenadas especiales, las componentes de la métrica evolucionan según una ecuación del calor. Y, bueno, de manera similar a, cuando tenemos un cuerpo, por ejemplo, esta, una barra metálica, esta curva de notar la temperatura en la barra, y tenemos aquí, está muy, tiene mucho calor en este punto, si dejamos pasar el tiempo, entonces, el calor se va, se va distribuyendo de manera uniforme a lo largo de la barra metálica, y acabamos en una, en una distribución de calor que es homogénea entre los puntos de la barra. Pues, de manera similar, lo que hace esta ecuación, se parece a la de calor, al menos en las componentes de la métrica, es disipar la curvatura a lo largo de la variedad y hacerla homogénea. Hacerla lo más homogénea posible en todas partes de la variedad. Bueno, esto no es estrictamente cierto, porque lo que puede ocurrir es que diferentes regiones de mi variedad, ¿vale? La métrica inicial en diferentes regiones de la variedad evolucione a métricas con curvatura diferente, ¿vale? Y esto, de alguna manera, produce una tensión entre diferentes regiones que detecta la topología, ¿no? Al final, la métrica evolucionando a curvatura, perdón, la métrica evolucionando a métricas más y más homogéneas en curvatura en cada una de estas regiones, y en otras, debido a esta tensión, se producen fenómenos de pitámenes. Esto es un dibujito típico de cómo evoluciona el flujo de Richie en una, en una de tres variedades, el tipo de cosas que estudiaron que estudiaron Hamilton y Perelman en años posteriores. Bueno, pues, esta idea tan fantástica de Richard Hamilton la usó Perelman en los años, bueno, por supuesto en años anteriores, porque en matemáticas cualquier trabajo se ve mucho después de cuando uno lo está haciendo, pero en 2002-2003 Perelman sacó al alcal una serie de artículos en los que utilizaba estas ideas para resolver la congestión de Poincaré, de hecho, un resultado mucho más fuerte que esta la congestión de la geometría. Bueno, este problema que tenía en aquel momento más de más de 100 años abierto, llevaba más de 100 años abierto, pues, produjo una verdadera revolución y ha sido una de las mayores contribuciones del análisis geométrico a la topología en el siglo bueno, a principios de para resolver el problema la manera en la que en la que Perelman consigue dominar esas singularidades que se forman en el flujo y relacionadas con la topología para resolver el problema Perelman trae ideas de la física esto está muy oculto en sus artículos esto no se ve pero realmente parte de las herramientas que introduce Perelman en sus artículos provienen o bien de la física estadística o de la teoría de modelos sigma dos dimensionales y bueno, las ideas que trajo para resolver el problema fueron tan novedosas en aquel momento que le dieron la medalla en el ICM de 2006 y bueno, pues todos conocéis la historia imagino de que la rechazó rechazó la medalla sin entrar en estos detalles escabrosos pensaba que iba a haber una audiencia más joven veo que los que estamos aquí no somos tan jóvenes pero iba a lanzarla la pregunta de si sabíais en qué año perdón, ¿dónde se ha llevado el ICM 2006? imaginaos que lo trae todo el mundo pero bueno se celebró en no sé si alguien muy joven se celebró en Madrid ¿vale? esta es una foto que a día de hoy es políticamente incorrecta pero bueno aquí aparece el el antiguo rey con Tao Berner Okunkov y Klingberg que fueron con otro medista Fitch y el premio de Valina creo de este y este es el titular de que bueno Gregory Piedemann rechaza la medalla por razones que bueno yo tuve la oportunidad en aquel momento yo era muy joven más que ahora y tuve la oportunidad de participar como 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 voluntario en aquel congreso y tuve la suerte la grandísima suerte de que me tocó trabajar en la oficina de prensa entonces yo participé de en elaboración de este pequeño hueletín que salía cada día era un trabajazo tremendo porque teníamos que recopilar toda la información que ocurría en el congreso día a día y luego la plasmábamos en en este en este pequeño librito y bueno he encontrado esto que me fascina que es un un artículo que escribí una reseña que escribí para él donde hablo de la charla de Hamilton sobre sobre la contribución de Perelman a la teoría del cuerpo de Ritchie y me hizo mucha gracia leer ayer que empieza así in a highly technical lecture que significa no me he enterado de nada bueno pues aquí comento un poco de que iba la charla de Hamilton Hamilton habla de las importantes contribuciones de Perelman como esto ha llegado ha llevado a resolver la conflictura y bueno pues un mensaje un pequeño mensaje que quería dar antes de entrar en matemáticas y en el futuro de Ritchie Generalizadores que bueno como parte de la audiencia imagino que será gente muy joven que acaba de acabar el máster lo primero es que no les animéis por la dureza y la dificultad de los de los problemas que abordéis y que una cosa que parece infracticable hoy dentro de 14 años a lo mejor sus aspectos en el tema bueno pues sin más dilación dejar que vaya a la idea del flujo de Ritchie Generalizado porque esto es una cuestión interesante y para que nos puede servir bueno esta charla es sobre el flujo de Ritchie Generalizado que es una generalización del flujo de Ritchie este es el flujo más natural desde el punto de vista de la física os he dicho antes que Perelman tomó una serie de ideas de la teoría de modelos sigma dos dimensionales y este es digamos el flujo más general que los físicos consiguen y por lo tanto es de esperar que tenga propiedades buenas y que sea también susceptible en aplicaciones a las manos entonces los ingredientes básicos que uno tiene son un poquito más generales que para el flujo de Ritchie uno fija una variedad y una clase de comología en el grado 3 ¿vale? entonces el flujo de Ritchie Generalizado se define para una familia uniparamétrica de pares dados por una familia uniparamétrica de métricas en la variedad y una familia uniparamétrica de dos formas ¿vale? y se define así la derivada respecto de T tiene este primer término que es el Ritchie de la métrica dependiente del tiempo aquí a partir de aquí ya no escribo las T ¿vale? todo depende de T pero no es la derivada respecto de T es menos dos veces el Ritchie como antes pero tiene una contribución adicional que tiene que ver con una tresforma más un medio de H cuadrado donde H es esta familia de tres formas cerradas es H0 más D de B de T de manera que se preserva la clase de cómodos ¿vale? ¿qué es este H cuadrado? bueno pues H cuadrado es el tensor simétrico esencialmente el único tensor simétrico que se puede construir de manera cuadrática en H H cuadrado a ver si lo escribo bien MN sería C IJ ZKM HIKM H JN estas son las componentes de T ¿qué más? además de imponer esta ecuación de evolución de forma la de flujo de Ritchie ¿vale? con la tresforma tengo esta otra ecuación de evolución natural para la dosforma la derivada de la dosforma respecto de T tiene que ser menos en el punto de la diferencial exterior respecto de la métrica dependiente del tiempo de H bueno ¿qué es esto? déjame que lo escriba aquí también para que que ya es que no sepa es la de fórmula de estrella RT de H bueno lo voy a escribir para una métrica concreta en particular esto se tiene que ver tiempo a tiempo ¿vale? esto se puede escribir así es menos el sumatorio ening de la contracción con una base de normal de la derivada covariante respecto de la de la divisivita de H ¿vale? EI es una base de normal para Adriano bueno aquí veis claramente la derivada covariante preserva el grado de la forma que se debe tener una de las formas y aquí contraigo ¿vale? con un campo con un elemento de la base y obtengo una de las formas ¿vale? pues esta es la la fórmula para la evolución bueno pues ¿por qué uno considera este este flujo? pues como he dicho viene de ideas en física dejadme que mencione brevemente de dónde viene porque también es de dónde vienen parte de las ideas que Pérez van a utilizar para para la solución de la conjetura de Poincaré un modelo sigma es una teoría física donde tengo una variedad M tiene esta variedad tiene prefijada una métrica y tiene prefijada una de las formas la voy a escribir en minúsculas entre lo que parece ¿no? y es una teoría donde los campos son aplicaciones que van de una superficie es una superficie una variedad dimensional una variedad infinita de dimension 2 y como toda teoría de campos razonable lo que ocurre es que hay un funcional acción ¿vale? y uno busca los mínimos o los puntos críticos para este punto el funcional acción en este caso lo voy a escribir así que se escribe como la integral sobre sigma bueno hay que fijar otro dato que es una métrica y bueno uno toma ddc cuadrado por la forma de volumen en la superficie es decir la norma L2 de la de la aplicación que va de la superficie en la variedad esto es una esto es un funcional super natural que aparece en la teoría de aplicaciones armónicas en matemáticas con la rematriz a la física y luego además aparece este otro término que juega un papel más el pullback de la dos formas por la aplicación a la superficie una manera una manera de entender esto es compararlo con un funcional que conocemos todos muy bien que es la norma cuadrado de la derivada y una curva este es un funcional que aparece en geometría rimaniana y cuyos puntos críticos nos dan lugar a las geodésicas bueno pues si lo comparamos y consideramos en vez de geodésicas normales y corrientes una cosa que se llaman geodésicas magnéticas magnéticas estas geodésicas magnéticas aparecen en una variedad M con una métrica y con una unoforma A esta unoforma es como un campo un campo bueno el campo de un campo magnético que hay en la en la en la en la variedad bueno pues las las curvas que seguiría una partícula en una variedad con este con esta métrica y este y este campo tienen ganas por minimizar la integral de 0 a 1 entonces esta esta fórmula de aquí se parece mucho a esta vale simplemente en este caso lo que estamos considerando es en vez de partículas puntuales que se mueven a lo largo de nuestra variedad estamos considerando al ser esto una superficie objetos no cero dimensionales como aquí sino uno dimensionales que se mueven a lo largo de la variedad y este campo B juega el papel de una especie de campo magnético para un objeto de dimensión superior vale bueno como se llega desde aquí hasta allí eso es una cosa muy complicada que tiene que ver con la cuantización de la teoría en la que no me voy a meter pero esencialmente los físicos lo que hacen con esto es calcular una teoría clásica colgar los puntos críticos y luego intentar que su teoría sea invariante conforme y cuando hacen eso ven que no lo es no lo es on the nose no lo es directamente pero uno puede hacer la invarianza conforme si sigue este flujo si sigue este flujo de aquí y lo lleva a un punto estacionario de la teoría vale así que eso es un poco esto se corresponde con el flujo de renormalización de estas teorías bueno dejemos la motivación física a un lado y veamos que podemos hacer con esto que es lo que nos ocupa aquí bueno ¿por qué modificar las ecuaciones? aparte de esta de esta cuestión física que puede ser interesante para algunas personas para otras no bueno pues más allá de la motivación física esperamos que este flujo de riche generalizado nos permita clasificar o abordar problemas de clasificación en dimensiones superiores más allá de dimensión 3 y un poco la idea es que estos datos nuevos que hemos introducido la dos forma la tres forma etcétera permiten una mayor flexibilidad en el estudio analítico de las ecuaciones entonces la pregunta es ¿podemos usar este flujo para encontrar métricas canónicas en una clase más grande de variedades que las que aborda el flujo de riche vamos a ilustrar esto con un ejemplo voy a considerar los puntos estacionarios del flujo ¿de acuerdo? en el caso puntos estacionarios son soluciones que son constantes para el flujo de riche ¿vale? que se corresponde bueno el flujo de riche es la derivada de t igual a menos 2 riche la derivada en la variedad de la métrica respecto de t igual a menos 2 riche los puntos estacionarios vienen dados por la ecuación riche igual a 0 ¿vale? son métricas riche-plan en particular son Einstein entonces vamos a lo que quiero es encontrar ciertas variedades naturales de hecho lo voy a hacer en dimensión 4 donde no hay puntos estacionarios para riche para el flujo de riche pero si los hay para entonces voy a usar este teorema de Berger que es un caso particular de una cosa que se conoce como la Hitchin-Thorpe-Inequalities para variedades Einstein de dimensión 4 este teorema clásico de Berger nos dice que está en una variedad compacta de 4 dimensiones que admite una métrica de Einstein entonces su asignatura que es la suma alternada de los números de Betty tiene que ser mayor igual una condición topológica en la variedad dada por imponer una métrica con ciertas propiedades en su curvatura y además Berger demuestra que la característica de W es 0 y solo sin G es plan bueno pues vamos a ver que con estos podemos fácilmente demostrar que S3 por S1 no admite métricas de esto ¿vale? ninguna no admite métricas de esto ¿cómo es esto? bueno pues si tomo S3 por S1 ¿vale? no tiene segunda homología y como es compacta la característica de W es 0 ¿vale? por ser en ese momento si admitir una métrica de Einstein entonces como la característica de W es 0 la métrica tendría que ser plana pero el teorema de Killinghoff nos dice entonces su cubrimiento universal tendría que ser R4 ¿vale? pero bueno el cubrimiento universal de S3 por S1 es S3 por S1 ¿vale? así que no puede ser esta no admite ninguna ninguna métrica ninguna métrica de Einstein bueno veamos a ver qué pasa con el flujo de Ritchie generalizado si consideramos puntos estacionarios para el flujo de Ritchie generalizado tengo esta otra ecuación para una tresforma cerrada y una meneta ¿vale? un remark un comentario importante es que estas ecuaciones se corresponden con la anulación del tensor de Ritchie para una conexión que no es la de Levitie es otra conexión es una conexión con torsión totalmente antisimétrica y cerrada que se corresponde precisamente con el H ¿vale? esta es la la conexión ¿vale? se denota por una hora más y es la conexión de Levitie más un medio levanto un índice de este H y obtengo un 2-1 tensor que es lo que necesito para 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 deformar una una conexión ¿vale? un comentario que tiene que ver con el ejemplo anterior es que este término de aquí por construcción lo que dicen coordenadas es semi-positivo ¿vale? entonces moralmente esto va a acomodar métricas que tengan una curvatura un poco positiva cosa que no hacía la ecuación de Ritchie planitud ¿vale? entonces veamos esto es una indicación de que tal vez el de 3-1 sí pero veamos que veamos que sí ¿vale? bueno pues la manera de hacerlo en este caso es muy sencilla no usan algebras de Lee ¿vale? porque M es difeomorfo a SU2 por 1 ¿vale? consideramos generadores de la algebra de Lee que vienen dados por estas relaciones en cuanto a la base a la base dual esto es una familia de una base para la algebra de Lee de métricas perdón de una forma simbólica tomamos este H tomamos este H que no es más que el pullback al espacio total de la transforma de Cartagena en S-U-2 ¿vale? esto es automáticamente cerrado es muy fácil con la relación de los números o si queréis simplemente porque ese pullback de una reforma no hace parida y tomamos esta métrica que es simplemente una métrica diagonal bueno pues un cálculo simple en algebras de Lee nos dice que por ser estos grupos simples este grupo simple este grupo beliano se tiene que en habla más es una métrica plana como en habla más es plana en particular es Ritchie plana ¿vale? y tiene una solución a la base bueno muy bien de momento hemos conseguido hemos conseguido demostrar que el flujo de Ritchie generalizado al menos sus puntos estacionarios son una clase más amplia de variedades que las de flujo de Ritchie normal ¿vale? como moralmente los límites cuando el tiempo tiende a infinito de uno de estos flujos geométricos tienden a los puntos estacionarios estamos diciendo que hay una clase más grande de variedades en las cuales el flujo va a poder tener un límite razonable ¿vale? y eso nos puede ayudar a geometrizar entre los puntos estacionarios bueno ¿qué pasa con soluciones no constantes? esto es una ecuación de evolución vamos a ver como podemos vamos a ver algún ejemplo de soluciones no constantes al flujo de Ritchie generalizado voy a empezar primero con una solución al flujo de Ritchie que es muy sencilla de ver ¿vale? y esa es la fibración de Hohm son las tres esferas fibrando sobre las dos esferas y las fibras son círculos ¿vale? aquí es un dibujito de un vídeo en Youtube sobre la fibración de Hohm en la que aquí tienes las dos esferas estos puntitos marcados en el ecuador que corresponden con estos círculos en la tres esfera las preimágenes de esos puntitos son esa familia de círculos en la tres esfera ¿vale? a través de la ciberación ¿cómo es esta solución al flujo de Ritchie? vamos a ver voy a poner un ANSATS para poder resolverlo de manera sencilla el ANSATS es el siguiente tomo la métrica redonda en la dos esfera ¿vale? curvatura 1 y omega es su forma de volumen ¿vale? esto es una es una fibración de hecho es un uno fibrado principal ¿vale? y lo podéis ver como lo hemos visto antes tomando uno dentro de SU2 ¿vale? el cociente de SU2 por 1 me da la dos esfera como es un fibrado principal puedo tomar una conexión para aquellos que no hayáis visto conexiones en fibrados pues una conexión es una unoforma en el espacio total de mi S3 que en las fibras es no degenerada en algún sentido ¿vale? y que su su diferencial codifica ciertas clases topológicas correspondientes a la fibra en este caso puedo tomar una unoforma tal que voy a decir que es omega de S2 ¿vale? la unoforma vive en el espacio total vive en la tres esfera esta vive en la dos esfera ¿vale? y decir una métrica es una métrica que respecto de esta estructura de la duración es un producto V es un numerito positivo y H es otro numerito positivo ¿vale? entonces V me mide lo grandes que son las fibras en este vivo ¿vale? lo grandes que son estos fibras relativos a la base bueno pues uno escribe el poco de Ritchie con cuidado y obtiene que tiene que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para encontrar su bueno es un ejercicio no muy complicado ver que de hecho existe una solución y que van este V y este H van a a cero en tiempo fin ¿vale? de manera que lo que ocurre es que la tresesfera colapsa a un punto entre dos ¿vale? aquí no he sido muy explícito con cómo es la función en esta ODE dejadme que lo vea de nuevo en un ejemplo que tiene que ver con el poco de Ritchie y veamos cuáles son las diferencias cualitativas entre el comportamiento del poco de Ritchie normal y corriente y el poco de Ritchie normal vamos a ver voy a considerar una métrica que es todavía más sencilla de la tresesfera ¿vale? vuelvo a considerar la tresesfera ahora me olvido de su estructura de fibración simplemente considero la tresesfera con curvatura seccional del constante 1 entonces para cada lambda positivo considero la métrica lambda GST ¿vale? lambda el Ritchie es invariante por rescalamientos así que eso se queda igual ¿vale? y luego para cada eta número real voy a considerar H que sea eta por la forma de volumen en la tresesfera ese va a ser ese va a ser mi ansatz para resolver el flujo de Ritchie general cuando eta es igual a cero obtendré el flujo de Ritchie normal y corriente y cuando eta es no cero pues obtengo otra cosa bueno hay un calculito de hacer pero con este ansatz lo que lo que uno obtiene como soluciones al flujo de Ritchie generalizado son las soluciones a esta esto es bueno se puede ver que uno puede tomar siempre el eta constante que tiene que ver con la idea de que el flujo de Ritchie generalizado preserva la clase de comología de la transforma en la que estoy en la variedad en la que estoy considerando pues tenemos esta ecuación de evolución que depende de un eta que está fijo eta va a estar fijo es como la clase de comología de Ritchie bueno pues esto tiene un carácter muy diferente dependiendo si eta es cero y si eta no es cero si eta cero es cero esto se corresponde con que mi h es cero ¿vale? y obtenemos simplemente que la derivada de lambda respecto de t es menos 4 y ahí obtengo una solución explícita al flujo de Ritchie este flujo de Ritchie generalizado en este caso no es más que el flujo de Ritchie no hay 3 formas y la solución viene nada por esto y existe para todo tiempo entre cero y lambda cero partido por 4 así que aquí vemos una de las características típicas del flujo de Ritchie es que si cojo una bola perdón una tres esfera redonda va a ser una esfera de dimensión superior entonces lo que va a hacer lo que va a hacer el flujo de Ritchie es contraer esa tres esfera de manera homotética hasta colapsarla a un punto en que no eso es lo que hace el flujo de Ritchie veamos que hace el flujo de Ritchie generalizado que se corresponde cuando este eta cero no es cero bueno si eta cero no es cero cuando es decir h está está presente no es cero entonces hay un único punto fijo un único punto fijo para la ecuación de evolución que viene dado por lambda igual al módulo de eta cero partido por 2 y uno puede ver que este punto es atractivo es decir que si estoy en un lambda que está perdón que si estoy en un tiempo que está a la pero si estoy en un lambda que está a la izquierda entonces el lambda va a subir y si estoy en un lambda que está a la derecha el lambda va a bajar ¿vale? entonces hay un ejercicio que hacer que lo dejo para la audiencia joven es demostrar que para cualquier elección inicial de lambda ¿vale? las soluciones a esta edo existen para todo tiempo y convergen cuando te tiene infinito a esta manera ¿vale? y esto nos dice una diferencia sustancial cualitativa entre el flujo de Ritchie y el flujo de Ritchie generalizado cuando nos sacamos esta transforma de la manga cuando nos ponemos la transforma como parte de la geometría el flujo de Ritchie generalizado ya no colapsa ya no ya no desarrolla singularidades ¿vale? sino que sigue para todo tiempo y converge a una a una métrica preferida que es la correspondiente al al de Ritchie bueno pues esto es importante porque cuando uno estudia problemas topológicos o analíticos en dimensiones superiores esto se manifiesta una y otra vez de alguna manera lo que ocurre en direcciones superiores es que las direcciones en la variedad para las cuales este H es no cero es decir si coge un campo de manera que su contracción con H es no cero esa propiedad va a impedir que la métrica colapse en esa dirección ¿vale? aquí es una cuestión global como tengo una tres forma en la tres esfera pues cualquier dirección está obstruida de colapsar en dimensiones superiores lo que va a ocurrir es que estas tres esferas van a estar ahí ¿vale? y en esas direcciones en esas tres variedades el flujo de Ritchie generalizado no va a poder colapsar y bueno relacionado con esto como estamos en una edad de la joven no hay nada mejor que poner problemas abiertos este es un pequeño problema que está relacionado con lo que acabo de contar la tres esfera la podéis considerar como SU2 y tenemos esta esta propuesta de que si si tienes un grupo compacto semisimple con una métrica binvariante a la que damos infinito entonces si tomas cualquier métrica de invariante izquierda y tomas este H0 en la transforma de Cartán respecto a la métrica de invariante entonces el flujo de Ritchie generalizado con esta condición inicial existe para todo tiempo y converge a la métrica binvariante con esa transforma lo que hemos visto antes es un ejemplo aquí hemos visto una cosa que está mal pero la voy a corregir de palabra el ejemplo es el caso anterior cuando G es igual a SU2 y G0 es que sea diagonal en múltiplo de la métrica de la métrica de la métrica canónica en general y aquí hemos visto que esto es verdad y el ejercicio es probar la conjetura para G para G igual a SU2 en el caso en el que primero uno intentaría probar esto en el caso en el que G0 es una métrica diagonal el ejemplo no es que la métrica sea diagonal sino que sea un múltiplo de la métrica binvariante podéis intentar esto en el caso de que la métrica es diagonal y bueno pues sale un sistema de ODI y hay que hacer una situación si queréis hacer un spoiler esto está hecho en el libro bueno pues lo siguiente de lo que quería hablar es un poquito de geometría general este este flujo que tiene propiedades geométricas y analíticas interesantes entre otras por ejemplo pues la existencia de tiempo corto se produce como el foco de Richie normal hay funcionales de energía y entropía de manera similar a los que que provienen de este de este seta físico la manera geométrica de acomodar este flujo geométrico es hablar de geometría general ¿vale? a la Hitchie dejadme que os diga un poquito de que va esto bueno la geometría generalizada la introduce Hitchie a través de una estancia que hizo en Madrid alrededor del año 2000 y bueno pues estando por allí paseando por la Latina se le ocurrió una manera interesante de codificar la geometría de ciertas tres formas con grado bajo en variedades de dimensión baja era en vez de considerar la variedad como tal promoverla a un objeto geométrico más general en el que el espacio tangente se reemplaza por el espacio tangente más el cotangente ¿vale? esto ha sido una teoría muy subtífera sobre todo en relación con la física la teoría de huellas y la gravedad y bueno pues en geometría aún está arrancando y despertando y bueno la idea es que todo lo que se puede hacer en el en el vibrado tangente ahora lo hace el tangente más el cotangente reemplazando el corchete de Lee por otro corchete que se conoce como el corchete de de Dockman porque la que lo inventó fue Irene Dockman entonces voy a comentaros un poquito de esta cosa m es una variedad tengo el tangente más el cotangente en ella y eso tiene un pairing canónico una métrica con signatura split nn con nn de la variedad dada por hacer el pairing de unas formas con campos y este corchete que es un corchete que satisface la identidad de Jacobi pero no es antísima y se construye en términos de operaciones naturales en la variedad el corchete de Lee de los campos 16 la derivada de Lee de una forma respecto del campo y luego la de la diferencia satisface una serie de propiedades axiomáticas pero dejadme que no entre ahí una de las propiedades más importantes de esta de esta estructura es que promueve el grupo de simetrías de la variedad a una cosa más grande que es un producto semidirecto del grupo de simetrías del grupo de disomorfismos perdón por las dos formas ¿vale? de hecho para preservar para preservar el corchete de Dorfman las dos formas con las que uno actúa tienen que ser cerradas ¿vale? entonces la transformación nueva transformaciones naturales en esta geometría son por supuesto los disomorfismos porque hemos construido todo de manera o con opciones naturales y luego aparece un nuevo ingrediente que son las transformaciones que se conocen como B-Field transformaciones ¿vale? es coger un elemento del tangente y del cotagente coger una forma y enviarlo a x más x más la contracción de x con b ¿vale? ese es el tipo de simetrías nuevas que aparecen en este contexto hay una versión twisteada que es importante para nuestra historia que es cuando considera bueno un objeto abstracto que es una extensión infinita del tangente y del cotagente con toda esta estructura de un corchete y un pairing y bueno pues clasificando estos objetos vemos que el cacharro más general el e más general tiene que ser de la forma tangente más cotangente el mismo pairing que tenía antes y un corchete que es el de Dockman más más una deformación por una transforma que tiene que ser cerrada ¿vale? esto proviene de un teorema de clasificado que se debe a ser las clases de isomorfismo de estos 6 que no he definido semáticamente pero nos van a ver un poco igual esta es la estructura básica tienen que ver con el tercer grupo de ecomología real de la manía en este contexto uno puede acomodar de manera muy natural los objetos geométricos que aparecían en este en este marco físico ¿vale? que eran la métrica y la dos forma ¿vale? una métrica generalizada es una reducción de el fibrado de referencias de este fibrado tangente más cotangente que tiene signatura split a un compacto máximo de manera análoga a cuando uno reduce el fibrado de referencias de una variedad a OI eso es equivalente a tener en este caso uno puede ver que esta definición que hay dado de palabra es equivalente a tener un cierto subfibrado V más dentro de del rango igual al de la dimensión de la variedad ¿vale? y tal que el fading ambiente lo estringe de manera positiva a ese subfibrado vamos a ver esto de manera explícita si tomo un splitting isótopo de este E de manera que lo pongo así tangente más tangente entonces mi corchete viene dado por esta fórmula es el de Dockman más una corrección por la transforma cerrada y mi métrica generalizada cualquiera la más general tiene esta fíjida es una big field transformación de el grafo de la métrica pensado de una métrica rimaniana pensado como una aplicación que va el tangente en el contrario ¿vale? si tengo una métrica si tengo una métrica la puedo pensar como una variedad como una aplicación perdón que va de el tangente en el contangente ¿vale? y tomo su grafo dentro del tangente y este B es la transformación que comentaba antes aquí lo que pasa es que el B no tiene por qué ser cerrado y bueno pues estos lo que ocurre con este objeto es que el B uno lo puede pensar como un un frame preferido para tu métrica generalizada es como un gauge necesitar ¿vale? es decir mi métrica generalizada tiene una manera específica de ver el tangente más el cotangente y además me da un representante en la clase de comodología de H0 específico que es esta bueno pues sin enrollarme más esta es un poco la idea general de la geometría generalizada por supuesto se pueden hacer miles de cosas más quería anunciar un teorema que no es obvio pero que es cierto el flujo de Richie generalizado que he mencionado antes cuando lo pienso en términos de la geometría generalizada es decir cuando pienso C y B como una métrica generalizada en el tangente más el cotangente que evoluciona está preservado por el grupo de automorfismos de la ferroide de Q por el grupo de automorfismos de la ferroide tangente más cotangente con el peirin y este ácido y esto no es no es obvio que es este grupo de automorfismos bueno este grupo de automorfismos voy a denotar E a toda esta estructura bueno este grupo de automorfismos viene dado por pares F D donde F es un litemorfismo D es una dos forma y satisface pues que el pulvar de H0 menos H0 es igual a B la dos forma ya no es cerrada sino que está twisteada por él por él y bueno pues es una indicación muy breve muy naif de que este este flujo tiene su lugar natural en la geometría generalizada me quedan como siete minutos no son ah vale entonces cuánto antes entonces me queda cuánto vale bueno pues muy brevemente entonces voy a hablar de de otra cosa que es tedualidad vale eh para qué me sirve esta esta idea de de que el flujo de Ritchie generalizado es natural en geometría generalizada pues me sirve para para revelar una una simetría que tiene el flujo de Ritchie que es eh que no posee el flujo de Ritchie que tiene el flujo de Ritchie generalizado que no tiene el flujo de Ritchie normal y es que sus soluciones bajo en variedades que tienen acciones de toros se intercambian con soluciones en otras variedades que pueden tener una topología ¿vale? la tedualidad es una cosa que proviene de la física de la teoría conforme de campos y que relaciona a dos teorías conformes y bueno pues este objeto cuántico y físico tiene una una sombra geométrica que se puede observar ¿vale? esto viene de trabajos de Busser Roseck y Berlín una de las características increíbles de esta tedualidad geométrica es que intercambia soluciones a ciertas series geométricas en variedades pueden tener diferente topología ¿vale? vamos a ver me voy a saltar este ejemplo esto es una calabella muy tonta es un disco por un toro pero vamos a ir al ejemplo que me ocupa la fibración de Hop ¿vale? consideramos la fibración de Hop las dos esferas y considero la solución al flujo de Ritchie en la tres esfera que he considerado antes que viene dado por este unshatch de tomar una tomar la fibración de Hop una conexión y hacer este unshatch producto para la mente recordar que la S3 iba para un punto y que el flujo de Ritchie se correspondía con las soluciones a este sistema de riesgos bueno pues lo que dicen los físicos es que usando esta máquina de la telgolidad las soluciones al flujo de Ritchie normal y corriente se intercambian con soluciones a otra cosa que es un flujo de Ritchie finalizado en un gauge particular en una clase pullback por un difimorfismo particular en una variedad que tiene una topología completamente diferente es S2 por S1 y esto es una cosa remarcable en el sentido de que estoy relacionando soluciones a flujos geométricos en variedades que tienen una topología completamente diferente bueno este flujo de Ritchie generalizado up to gauge es el que tenía antes módulo una corrección que proviene de tomar pullback por el gradiente de una función que depende del tiempo en la barriga esto se hace esto es una de las técnicas más habituales en la teoría del foco de Ritchie y aquí también la teoría de Ritchie esta función tiene un papel muy importante en física y se lo hace como el dilatón y además tiene un papel cuántico en esta historia es una cosa es una función que pone un papel en la cuantización de la teoría bueno pues lo que dice los físicos es que lo que dice Busser en el artículo del 87 es que hay unas reglas específicas unas reglas geométricas que se escriben en coordenadas que me dicen cuál es la solución T dual y en términos de física me dice que esta teoría descrita en mi variedad mS3 debería ser equivalente en algún sentido a la descrita en la variedad S2 por S1 con los otros campos y para nosotros lo importante es que intercambie soluciones uno escribe explícitamente cuál es la solución T dual o por el que intentan estas reglas de Busser y llega a esta otra ecuación de otro sistema de ecuaciones diferenciales uno lo resuelve y lo que ve es que mientras que la tres esfera iba a parar a un punto por el flujo de Ritchie lo que le ocurre a este S2 por S1 es que el S2 va a parar a un punto y los círculos la operación de Hobs se hacen enormes se hacen tienden a su diámetro tiende a infinito y esto es una cosa bastante curiosa entonces para acabar hay una definición abstracta de te crees ser telugales es para una variedad y una tres forma se dice que dos variedades que son vibraciones por toros sobre una misma base son t-duales si esta variedad con esta tres forma y esta variedad con esta tres forma se hacen los siguientes en el espacio total que es el producto fibrado de las dos variedades existe una dos forma no degenerada que trivializa la diferencia el pulvo de una tres forma menos el pulvo de la otra es D de algo y esa dos forma tiene que ser no degenerada en las fibras de la fibra en un punto de esto es bueno muy con las manos un ejemplo es la fibración de Hock con los ingredientes que hemos visto por una parte uno toma S3 con H igual a 0 y por otra parte uno toma S1 con S2 con H que sea el wedge de la forma de la S2 y una forma de volumen en S1 y bueno este es el teorema que quería enunciar para acabar si tengo dos pares que son T duales y existe una solución al flujo de Ritchie con este cage fixing entonces el par dual el par T dual admite una solución que está descrita por estas reglas y la manera de demostrar esto bueno hay muchas hay muchas demostraciones de este hecho algunas en la literatura otras por cálculos brutales explícitos y la manera elegante y bonita de hacerlo es utilizar un teorema de Cavalcanti y Gualtieri que dice que un un par de variedad tres forma T dual lo que me produce es un isomorfismo de algebra y desecura en el sentido que hemos dicho antes y como el flujo de Ritchie generalizado es natural en geometrías generalizadas automáticamente produce una solución esa es la la idea como esto está contenido en un artículo el año pasado en las bases y este es el recitado de Cavalcanti pues nada más muchas gracias y perdón gracias para la charla que no ha sido ahí y bueno si alguien tiene que hacer alguna pregunta bueno te diré que también has tenido muchos seguidores igual pobres porque algunos han escapado en cuanto a todo el medio también para los que están siguiendo esto por youtube el canal está abierto y pueden hacer preguntas también por el chat no sobre esta conferencia sino lo que sea pero bueno ahora de momento si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta yo tenía una pregunta morbosa que es la palabra que has hablado porque nosotros estamos en muchas aplicaciones del fujo de Richie generalizado y esta nueva generaría pero en el momento en que se definió esto había algún objetivo secreto que sigue estando por ahí ya que con el fujo de Richie Pérez mandó la torre con Pérez es decir ¿hay algún objetivo secreto de demostrado como gordo con esto? si lo que he mencionado es una de las apariencias mi colaborador J.S. Pich tiene un artículo en el ARCET es un overview de un programa que tiene para tratar de abordar la clasificación de superficies complejas que utilizan esta la clasificación de superficies complejas de Corea en el lado que les establece hay una serie de superficies complejas que no se han clasificado todavía y son las de clase 7 hay mucho trabajo en esto de Pérez van usando cuestiones de Pérez como Jeff Spreece tiene una propuesta utilizar este poco geométrico una pequeña modificación de esto que introdujo contiene para abordar la razón y bueno la clasificación se reduce a encontrar una cierta se guarda como la global spiritual shell conjecture y se corresponde con encontrar una cierta 6 bolas en bebida de una manera determinada pero una cierta 4 bolas en bebida de una manera determinada en la y bueno pues es una de las cosas más prometedoras de esta teoría muchas gracias ¿alguna pregunta más? Muchas gracias de nuevo ¡Gracias! No hay borrador ¿no? No hay borrador No hay borrador ¿no? No hay borrador No hay borrador Gracias. 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 Gracias por la invitación. Efectivamente me formé aquí y bueno, es la primera vez que vuelvo desde que acabé la licenciatura. Yo creo que lo vine una vez a un congreso de Estocolum, así que es la segunda. Voy a hablar sobre espectros de Cobano. El título es muy crítico. En realidad voy a hablar de teoría de nudos, que es un poco más atractivo que decir esto que es un poco más atractivo. Entonces, Enrique, ¿hasta qué hora tengo? ¿A qué hora tengo que planear terminar atractivo? Pues a menos 5. A menos 5. Vale. A ver si aquí hay un 25 por eso. A 40 minutos. Vale. Muy bien. Vale, pues entonces voy a hablar de teoría de nudos. Ya sabéis, el problema de la teoría de nudos es clasificar los nudos. No os voy a explicar lo que es un nudo. Hay muchas técnicas para clasificar los nudos. Entonces, para clasificarnos nos interesa construir invariantes, ¿vale? La manera en la que yo pienso de los invariantes es como en la clasificación taxonómica en biología. Pues uno quiere clasificar todas las especies. Bueno, todas las especies, no todos los animales, ¿no? Pero claro, considerar cada animal en sí mismo, aunque uno fuera capaz de entenderlos todos, pues me daría poca información. Lo que nos interesa es ver, si yo fijo un grado de similitudes, pues cuántos animales están ahí, si fijo otro grado, cuántos están, etc. ¿Vale? Eso es lo que yo llamaría, pues, conocer bien los animales y clasificarlos, no sencillamente enumerarlos. Entonces, para teoría de nudos tenemos muchos invariantes, que son como estas familias, órdenes, clados, no sé. Unos son más fuertes, unos se parecen más a la especie y otros se parecen más a los clados. Bueno, la homología de Kobanov es un invariante de nudos que es muy fuerte, o sea, se parece más a las especies, a las familias. Y entonces, la homología de Kobanov, como digo aquí, toma valores en grupos abelianos graduados, ¿vale? Es decir, que a cada nudo le voy a hacer corresponder una familia de grupos abelianos y he puesto y graduados en realidad y graduados, ¿vale? O sea, que voy a tener un cuadrado de grupos abelianos para cada nudo. La segunda característica que tiene es que es computable, ¿vale? Hay muchos invariantes muy bonitos que no se pueden hacer en un solo cálculo. Con este sí, si uno tiene un nudo con un diagrama de menos de 20 cruces, ahora mismo hay ordenadores que pueden calcular perfectamente su homología de Kobanov. E incluso, muy mal tiene que ser el nudo para que se tiene menos de 60 cruces, no se pueda calcular, ¿vale? O sea, que se puede manejar bien. Otra ventaja que tiene la homología de Kobanov, y es lo de parecerse a especie o familia, es que detecta el nudo trivial, el enlace de Hobbes y el nudo de trébol. Es decir, que si calculáis la homología de Kobanov de un nudo y os da una de esas tres, entonces habéis descubierto qué nudo era, ¿vale? Muy bien. Ah, después, otra gran ventaja de la homología de Kobanov es el uso que hizo Rasmussen de Medilla hace unos 10 años para calcular una cota inferior al slide genus. El slide genus es el slide genus de un nudo. Nosotros tenemos un nudo. Nosotros tenemos un nudo. Nosotros tenemos un nudo. Esto es como un nudo, ¿vale? Yo vengo de topología genus y empecé a trabajar en teoría de nudos hacia un gallo. Y esto todavía no lo sé dibujar bien, ¿vale? Entonces, yo tengo un nudo en R3. Y entonces, el slide genus sería el mínimo género de todas las superficies que viven en R3 por 0,1. Yo miro a todas las superficies cuyo borde es este nudo. Y entre todas ellas busco la que tiene género más pequeño. Pues ese sería el slide genus, ¿de acuerdo? Muy bien, pues había una conjetura de Milnor que decía que este slide genus era de un nudo tórico DPQ. Un nudo tórico. Un nudo tórico. Os cogéis un toro, ¿vale? Y os cogéis aquí P puntos, ¿vale? Y vais dando la vuelta al toro de manera que demos Q vueltas alrededor del toro, ¿vale? Vamos moviéndolos para que den Q vueltas al... Este es un punto, este es otro, este es otro, este es otro y cada uno de ellos va dando Q vueltas alrededor del toro, ¿vale? Entonces, si cojo la traza de ese movimiento de estos dos puntos, pues me va a dar un nudo dentro del toro. El toro está dentro de R3, así que da otro nudo dentro de R3. Este es el nudo DPQ. Y entonces Milnor había conjeturado que su slide genus era esto que pone aquí P-1 por Q-1 partido por 2, ¿vale? Y esto ya lo había sido demostrado utilizando métodos, digamos, muy complicados de... para variadas de intensidad 4 de teoría Gitch, por Kronheimer y Ropka. Y Rasmussen fue capaz de dar una demostración en esta conjetura utilizando homología de Kovanov, que es algo mucho más combinatorio, es decir, es algo que, digamos, está más al alcance de un matemático de base, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces yo de lo que voy a hablar es de estos espectros de Kovanov. Entonces, hace 8 años, este invariante, esta homología de Kovanov, fue refinado, es decir, fue mejorado por dos matemáticos que se llaman Lipsy y Sarka, tomando esta vez valores en espectros, ¿vale? No voy a suponer que vosotros sabéis lo que es un espectro, irá saliendo esto en la charla. Igual que no supongo que sabéis lo que es homología de Kovanov, ¿vale? Estas palabras en azules las he ido deteniendo. Por lo tanto, como sabéis o como no sabéis, la homología de Kovanov se convierte en algo mejor. Deja de ser, o pasa de ser, un módulo bigraduado a un módulo bigraduado con una serie de operaciones que se llaman operaciones de Kovanov. ¿De acuerdo? Y esas operaciones de Kovanov vuelven a ser invariantes de nulos y mejoran el invariante dado por la homología de Kovanov. Vale. Muy bien. Y luego, por último, decir que esta mejora, este invariante con valores en espectros, es de verdad un invariante mejor. Es capaz de distinguir nudos que el invariante anterior, la homología de Kovanov, no distinguía. Y también esta cota de Rasmus se puede mejorar, no para el nudo tónico, evidentemente, pero sí para otros nudos. Se puede mejorar la cota inferior de deslizinos utilizando estas operaciones de Stirlow que vienen de saber que la homología de Kovanov se puede mejorar. Vale. Pues este es un poco el resumen de lo que ha pasado. Y entonces ahora voy a ir explicando esto muy despacito, ¿vale? Pero muy despacito. Muy bien. Entonces, como podéis ver en el índice, que está en la siguiente página, voy a dedicar la mitad de la charla a hablar de cosas que es muy posible que ya sepáis, de espacios topológicos, recordar un poco cómo funciona la homología y la homología allí y definir allí los espectros. Y luego ya, una vez que ya todos estemos en la misma página, pues me voy a nudos y cuento lo que han hecho Kovanov, Lipschitz y Sarkar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos muy, muy básico. Cogemos un complejo simplicial X, ¿vale? Es una unión de símplices, o si no sabéis lo que es un símplice, pues de triángulos, aristas y vértices, ¿vale? Bueno, pues siempre que tengo eso, lo puedo ver como un subconjunto de R3, como un espacio topológico. Y de un complejo simplicial puedo obtener un número que se llama la característica de Euler, que es la suma alternada de sus caras, ¿de acuerdo? Y digo alternada porque las caras de dimensión par contribuyen positivamente y las caras de dimensión par contribuyen negativamente. Y aquí tenemos un ejemplo para este icosaedro, pues tenemos que va a tener 12 caras, no sé, tendría unos 30 aristas y 20 vértices. Así que si echamos esta cuenta, la característica de Euler nos sale 2, ¿vale? Muy bien. Bueno, esto todos lo sabemos, así que es un buen sitio para empezar. Esta característica de Euler se puede definir también para cualquier espacio topológico. como veremos en la siguiente transparencia. Con lo cual, a cada espacio topológico le estamos asignando un número. Y ese número, creo que no lo digo aquí, ¿o sí? Sí, no lo digo. Ese número es invariante por homotopía, ¿vale? En particular es invariante por homimorfismo. Así que tenemos un invariante realmente sencillo, solamente un número, ¿vale? En particular hay muchísimos espacios topológicos y hay pocos números comparados con la cantidad de espacios topológicos que hay, ¿vale? Así que esto de la característica de Euler, pues eso, lo podemos ver un poco como la clasificación de, pues entre, lo que sé, hongos, plantas, animales, ¿vale? Y luego otra ventaja que tiene la característica de Euler, una ventaja muy, muy importante es esto de aquí. Es multiplicativa y aditiva, ¿vale? Es decir, que si yo descompongo un espacio topológico como unión de dos espacios topológicos, ¿vale? Aquí he puesto la fórmula para una ventaja y punta. Pero si yo tuviera una unión en la cual entre 3 es no trivial, también habría otra forma. Pues puedo expresar la característica de Euler de la unión en términos de la característica de Euler de cada una de sus partes. Y si tengo un producto también lo puedo hacer, ¿vale? Esto lo hace un invariante tremendamente computable, ¿vale? No todos los invariantes son así, ¿de acuerdo? Este es muy bueno. Vale. Pues entonces ahora tenemos este, es decir, que hemos visto que a cada espacio... Si yo tengo un espacio topológico, pues yo le puedo asignar su característica de Euler, que es un número 1, ¿vale? Bueno, pues este invariante de espacio topológico se puede mejorar un poquito a otro que se llama la comología, ¿vale? Y entonces la comología de un espacio topológico sería otra invariante que sale de espacios topológicos, pero en lugar de llegar a los enteros llega a R módulos graduados, ¿vale? Aquí R es un anillo conmutativo, considero un módulo sobre ese anillo conmutativo y están rotos y siguiendo un grado. Muy bien. Si alguien no se siente cómodo con esto de los R módulos, que piense en grupos abelianos, ¿vale? Y está igual de común. Vale. Entonces esto de aquí se llama la comología, ¿vale? ¿De acuerdo? Y, bueno, aparte de asignar a cada espacio topológico un grupo abeliano, pues es un functor, también funciona bien con Workish, con aplicaciones continuas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Vale. Entonces, cuando digo que esto lo mejora, lo mejora de verdad en el sentido de que este invariante factoriza a través de la comología, ¿vale? Es decir, yo aquí tengo la comología, que es una suma de grupos de R módulos y yo puedo recuperar esta característica de Euker como la suma alternada de los rangos de estos R módulos, ¿vale? De nuevo, la comología es computable, igual que lo era la característica de Euker, tanto para uniones como para productos. Por lo que acabo de decir, la característica de Euker se puede obtener de la comología y, por lo tanto, decimos que la comología refine la característica de Euker, ¿vale? Así que ya vamos viendo aquí, pues eso, un poco esa clasificación, según nos interese distinguir más o menos, pues nos iremos más a la derecha o más a la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, tanto la característica de Euker como la comología son aditivos e invariantes por homotopía, ¿vale? Invariante por homotopía es lo que queremos porque es lo que queremos clasificar y aditivo es lo que queremos porque queremos ser capaces de calcular, ¿vale? Es decir, calcular el valor de estos invariantes en el todo a través del valor en las partes, ¿vale? Entonces, en estos momentos nos podemos preguntar, bueno, pero yo no quiero hacer esto paso a paso, ¿vale? Aquí habrá muchos invariantes que satisfagan eso. Yo quiero encontrar el gran invariante que sea aditivo, el invariante por homotopía, de una vez por todas, ¿vale? ¿Hay alguno que a través del cual factoricen todos estos de aquí? Y así ya calculo ese y me ahorro tener que estar encontrándolos todos a mano. Pues resulta que sí y eso es lo que se llama la categoría de espectros. Entonces ahora, en estos dos puntos lo que voy a escribir es una procedura universal para definir esta categoría de espectros, ¿vale? Entonces, esta categoría de espectros viene caracterizada por el hecho de que haya un functor que sale de aquí a la categoría de espectros, ¿vale? Y si yo tengo un invariante de espectros, un functor que sale de espectros a cualquier otra categoría, ¿vale? Y ese functor, no, perdón, si yo tengo ahora un functor que sale de espacios topológicos a otra categoría cualquiera y este functor satisface estas propiedades de ser invariante por homotopía y aditivo, ¿vale? Aditivo aquí es una cosa en la que no voy a entrar, ¿vale? Es la propiedad buena que buscamos. Por ejemplo, estos dos. Entonces, siempre lo voy a poder factorizar a través de esta categoría de aquí, ¿vale? A través de esta categoría de aquí, ¿vale? Bueno, pues esto sería una definición por su propiedad universal. Pero como no todos estamos tan cómodos con estas propiedades universales, aquí hay una definición más del día a día. No es la definición completa, pero con esto se puede ir muy lejos. Un espectro sería una clase de equivalencia de pares, xn, donde x es un espacio topológico, y n es un número entero, con la relación de equivalencia, un par xn se relaciona con un par in, si y solo si, si suspendo suficientemente es veces cada uno de los espacios, obtengo espacios hemotópicamente equivalentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Un poco para ilustrar esto, hay un ejemplo, para que veáis que hay espacios topológicos que no son equivalentes, pero que cuando se convierten en espectro, sí que lo son. Entonces, para eso primero tengo que decir cuál es esa transformación, que la tenemos aquí abajo. Entonces aquí, con esta definición que acabo de dar, un espacio topológico lo mandaría a, el espacio topológico coma, el entero cero, ¿vale? Y aquí debajo tenéis cómo ir moviéndose a través de los espacios topológicos que se llama sigma, el que se llama la suspensión, ¿vale? Y entonces, si yo tengo un espacio topológico x, la suspensión de x, se definiría como, primero cojo mi espacio, lo multiplico con un intervalo, ¿de acuerdo? O sea, que ahora tengo esto. Y ahora, hago un cociente colapsando los dos extremos del intervalo, ¿vale? Y ahora, 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 entonces ahora, como estoy dando una definición precisa, eh, tengo que advertir que hay una pequeña, no se pueden dar todos los detalles, pero aquí cuando digo espacio topológico, habéis visto que hay una estrellita debajo del top, ¿vale? Eso significa que los espacios topológicos tienen que estar punteados, tienen que tener un punto base, entonces ahora, aquí, habría que coquentar también por, el punto base, y te diré que, vale, entonces al final, eh, por ejemplo, si yo cojo, el círculo, pues cogería mi círculo, haría el cilindro, eh, y luego, colapsaría los extremos, y me tendría que dar algo así, que tendrían que colapsar también este intervalo de aquí, pero bueno, al final me quedaría algo parecido a esto de aquí, que es, topológicamente, una esfera de dimensiones, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces, eh, estoy todavía por aquí, por lo del espectro, y ahora bajo a, a la parte de los espacios vectoriales, eh, vale, entonces en el espectro, eh, esa n y esa m me están dando como pesos, eh, para que yo piense que, están formalmente suspendidos n veces o m veces, ¿vale? y luego lo que estoy pidiendo para que sean equivalentes, es que, eh, si, si x lo suspende n veces, y lo suspende n veces, y luego, aparte, lo sigo suspendiendo todo lo que me hacía, si en algún momento se vuelven, eh, como tópicamente equivalentes, como espacios, entonces diré que son equivalentes, como espacios. Vale, eh, y luego lo que tenemos aquí abajo, esto de aquí, bueno, esto de aquí, eh, eh, la suspensión es sencillamente coger la, la comología, y desplazarla hacia arriba, eh, n, n pasos, ¿vale? Como podéis ver aquí en este ejemplo, la comología de S1, es precisamente, bueno, la comología de S2, que sería la suspensión, es precisamente la comología de S1, desplazada, un paso hacia arriba, ¿vale? Y esto es una, esto funciona para todos los espacios. Es decir, la, la suspensión, la comología de la suspensión, es lo mismo que coger la comología del espacio original, y correrla un paso hacia arriba. Vale. Muy bien. Eh, vale, pues estos serían, eh, los espectros, ¿vale? Entonces, esto de aquí sería ya, pues, prácticamente como, como la familia, ¿vale? Esto es muy, 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 esto distingue muchísimo, en los espacios topológicos, eh, y si queremos que, y si queremos distinguir eso, cogiendo, es decir, utilizando un invariante en el cual, el todo se puede definir a partir de las partes, esto es lo mejor que podemos hacer. Muy bien. Eh, entonces, eh, resulta que, eh, eh, cuando yo cojo la comología de un espacio topológico, esa comología viene, eh, con una estructura extra, por el hecho de venir de un espacio topológico, que es el, un producto, por ejemplo, de estructura de, de, de anillo conmutativo graduado, eh, es lo que tengo aquí, ¿vale? Es decir, que en realidad, que puesto que llevo a remódulos graduados, pero llevo a algo un poquito mejor, remódulos graduados con producto, y luego algo que es un poco menos conocido, es que hay unas separaciones que se llaman, o por ejemplo, las separaciones de extintos, eh, que son, eh, no son binarias, son unarias, se comen una clase de comología, y, eh, te devuelven otra clase de comología, pero, eh, eh, de grado, de grado más grande. Entonces, aquí tenemos la clase de, la operación de extintos de ese quid, eh, que se come clases de, de grado P, el que sea, y me devuelve clases de grado P más I, ¿vale? Entonces, eh, todo esto pasa cuando yo tomo la comología de un espacio, ¿vale? Si yo en lugar de empezar con un espacio, empiezo con un espectro de estos, el producto desaparece, ¿vale? Eh, no voy a entrar ahí, pero, eh, si habéis visto comología, sabéis que la comología de una suspensión, es, nunca, eh, siempre tiene un producto trivial, ¿vale? Así que como esto, eh, como los espacios, o los espectros están definidos, utilizando suspensiones, pues la comología no va a estar bien definida, la, el, el producto no, no va a estar bien definida. Sin embargo, eh, las operaciones de Stenrod sí van a estar bien definidas, entonces, si yo tengo un espectro, que no necesariamente, que no necesariamente viene de un espacio topológico que yo conozco, ¿vale? Sino que es solamente una clase de equivalencia de espacios topológicos, eh, entonces, su comología no va a tener, eh, ese producto, pero sí va a tener estas operaciones de Stenrod. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Eh, vale. Por aquí tengo, tengo un, un ejemplo, yo creo que vamos a, vamos a pasar directamente a Nudos, tengo 15 minutos. Eh, así, el de abajo sí que lo quería comentar, eh, si tomamos como espacio topológico X, eh, S1 por S1, y como espacio topológico Y, el wedge de una esfera de dimensión 2 y dos círculos, ¿vale? Eh, pues, eh, si habéis calculado alguna de su homología, su homología, sabréis que es la misma, ¿vale? Eh, pero, eh, evidentemente no son homotópicamente equivalentes, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo tomo la suspensión, eh, de los dos, eh, obtengo, obtengo espacios que sí son homotópicamente equivalentes, ¿vale? Con lo cual estos dos, el X y el Y, eh, si yo pongo aquí esta X, es S1 por S1, y el Y que acabo de definir, cuando los mando aquí a espectros, se convierte en el mismo espectro, ¿vale? O sea que aquí me estoy olvidando de, eh, de, de cierta información, ¿vale? Muy bien, pues, eh, pasamos a nudos, eh, que es de lo que debería ir la charla, entonces, eh, eh, voy a definir tres invariantes, que, eh, viven cada uno en uno de estos sitios, ¿de acuerdo? Pues ahora que ya sabemos, lo que pasa en espacios topológicos, eh, vamos a poder tener, eh, una, una percepción de, de qué es lo que está pasando, en el mundo de los monos. Entonces, eh, yo ahora voy a empezar con los nudos, entonces, en el año 94, creo que fue, eh, que John descubre, eh, un polinomio, ¿vale? que se le puede asignar a cada nudo, y que es un invariante, eh, que es un invariante, ¿vale? no es el primer polinomio invariante de los que se descubre, pero es el que nos interesa hoy. Entonces, este sería el polinomio, que manda, un nudo, vamos a ver, acá, para, una derecha, y esto vive en, vive en estas, en este, eh, sus valores son, eh, eh, series de la web, en, eh, en esta, en esta variable, en un T1 medio, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí debajo tenéis, eh, tres reglas recursivas, que se pueden utilizar, para calcular, el valor del polinomio de John's, en cualquier nudo, eh, eh, ¿vale? Entonces, esto de aquí está básicamente escrito, para que notéis, eh, la calculabilidad del polinomio de John's, ¿vale? Estamos en un escenario parecido, al de la característica de Euler, con un poquito de esfuerzo, calculas el polinomio de John's, de cualquier nudo, y mucho tiempo. Muy bien, vale, no depende del diagrama escogido, porque, en esta, bueno, no, no me entrará ahí, que no me da tiempo, eh, y lo que sí quiero decir es eso, que el polinomio de John's es, eh, aditivo, en cierto sentido, si yo tengo el polinomio de John's de la unión de dos, eh, de dos nudos, la unión disjunta, pues, eh, puedo obtener, eh, puedo obtener ese polinomio de John's, eh, como el producto de, eh, los polinomios de John's, de cada uno de esos dos nudos, multiplicado por un factor correcto. Ahí está, ese Q elevado a un medio de los polinomios. ¿Vale? Muy bien, o sea que de nuevo tenemos, eh, un invariante, y, un invariante, en un, eh, eso, no toma valores enteros, sino en serie de la unión. De acuerdo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, esto de aquí es, como del año 94, ¿no? pues resulta que, en el año 2000, Cobano, o Cobano, eh, descubrió que podía, eh, refinar esto, mejorar este invariante, a otro que comaba valores, eh, módulos, R módulos bigraduados. ¿Vale? Entonces, este, esta bigraduación hace que, aquí no solamente obtenga un número, ¿vale? Esta Z venía de este, de este grado, aquí tengo dos grados, uno de ellos, eh, uno de ellos voy a hacer lo que he hecho ahí, y con el otro, pues, eh, eh, me va a ir dando cada uno de las, de las potencias de él. ¿Vale? Muy bien. entonces, esta de aquí sería, la homología de Cobano, de K, entiendo, dos índices, ¿vale? uno de ellos es homológico, con lo cual funciona como este de aquí, y el otro de ellos, pues, es formal, se llama grado cuántico, eh, y eso solamente nos sirve para, tener, una separación extra, eh, eh, de los, de estos módulos graduados, y obtener de esa manera, una serie de laurentes, al tener, al tomar, eh, la suma de los, de los rangos del termino. Muy bien. Entonces, aquí cuento un poco, cómo es la homología de Cobano. ¿Vale? ¿Cómo se define? Eh, vale, esto es posiblemente, la transparencia más interesante, de la charla, así que, digo, para, para salir de aquí, con algo más aprendido, que no sabíamos. Entonces, voy a empezar con un diagrama, de un nudo cualquiera, estoy diciendo nudos, eh, los nudos no tienen por qué ser conexos, todo esto vale también para enlaces, y que tenga n cruces negativos. Eh, si yo doy una orientación al nudo, ¿vale? Si tengo aquí mi nudo, elijo un sentido en el cual lo recorro, y me encuentro con un cruce en el diagrama del nudo, digamos así y así, ¿vale? Eh, para saber si este cruce es positivo o negativo, yo, eh, cojo la, la, la cuerda que va por debajo, me dirijo aquí, aquí tengo como este puente, y miro, si los coches de este puente van de derecha a izquierda, entonces es negativo, si van de izquierda a derecha, entonces es positivo, es decir, este sería negativo, ¿de acuerdo? Y este sería positivo. Entonces, eh, eh, cuento el número de cruces negativos, y después, eh, simplifico, suavizo, eh, cada uno de los cruces, utilizando un cero o un uno, ¿vale? Esto, eh, esto es. Esto es más y menos, y yo tengo un cruce, y ahora ya no pienso en si está orientado o no, eh, puedo hacer dos cosas. Digamos que vengo, por aquí, por debajo del puente, ¿vale? Entonces, si, eh, yo puedo coger aquí, y tirar la derecha, ¿vale? O puedo girar a la izquierda. Pues, el, pero suavizado, sería, girar la derecha, está bien definido, da igual por qué lado, por qué lado venga, sería este de aquí, y el uno suavizado, sería, este de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo tengo el dato, para cada uno de los cruces, sea un cero o un uno, puedo suavizar todos los cruces, y quedarme con una unión de círculos, en R2, ¿vale? Muy bien, entonces, eh, aquí están los pasos que voy a tomar, con mi diagrama, luego aquí tengo, eh, ese 2 elevado a c, es, elegir, eh, para cada cruce c, un cero o un uno, ¿vale? Eh, entonces, con ese, con ese dato, aquí tenéis, todas las posibles, eh, pues, elecciones, para el caso de este diagrama, del nuevo trébol, el nuevo trébol, tiene tres cruces, eh, pues, cada uno de los cruces, eh, elijo un cero o un uno, estas son todas las posibilidades, y al suavizarlo, siguiendo esa regla, me quedo, con, una unión de círculos, agarrados, ¿vale? Entonces, ahora lo importante, es que si yo paso de un círculo a otro, que es, de un círculo a otro, que está contiguo, que es lo que estoy haciendo, estoy pasando, estoy dejando todos los cruces, como estaba antes, todos los suavizadores iguales, pero uno de ellos, lo estoy pasando, de suavizar así, a suavizar así, ¿vale? Entonces, esto de aquí, eh, es, eh, es precisamente un cambio, que, 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 en geometría se llama cirugía, y que se puede expresar, sencillamente, eh, añadiendo una banda aquí, ¿vale? Entonces, yo puedo pasar de, un, eh, vamos a hacerlo aquí mejor, yo puedo pasar, de este, de este diagrama de aquí, en parte de estos dos nudos, y si yo ahora pego, ah, bueno, me gusta más, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a pasar de aquí a aquí, ¿vale? Y aquí el único cambio, es que aquí, en lugar de venir así, los cruces, eh, eh, perdón, en lugar de venir así, las dos cuerdas, pues, van justo como el otro suavizador, ¿vale? Entonces, yo soy high, para pasar de aquí a aquí, lo único que necesito, es pegar, un par de pantalones, ¿vale? En general, siempre, todos estos suavizados, se van a poder obtener, eh, cambiando el diagrama, pegando una, una, una superficie, ¿vale? Muy bien. Eh, con lo cual, no solamente tenemos, para cada, para cada elección, para cada, eh, elección de, 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 cero y unos, una unión disjunta de círculos, sino que, además, tenemos, unas superficies entre ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso, me da un puntón, ¿vale? Ya, como la he instalado, un puntón de la categoría del cubo, que se está aquí, a la categoría de cubordismos, eh, de dimensión 2, eh, cobordismo, eh, en la categoría de cubordismos, de dimensión 2, eh, donde los objetos viven en R2, y los cubordismos en R3, ¿vale? Y ahora, eh, puedo coger, este puntón, considerar esta categoría de cubordismos, eh, eh, metido dentro de la categoría de los cubordismos, los cubordismos en tractos, y luego, componer con, estoy aquí, compongo con, eh, un functor simétrico-monoidal, aquí, eh, eso, ya, ya no hay que hacer, simétrico-monoidal de esta categoría a los R-módulos graduados, ¿vale? Eh, el functor simétrico-monoidal viene descrito aquí abajo, solamente tengo que dar, eh, su valor en los generadores de la, de la categoría, eh, y entonces, al final, lo que he obtenido es de un puntor que va del cubo a los R-módulos graduados, ¿vale? Y siempre que tengo un puntor que sale del cubo y llega a una, eh, una categoría en la cual puedo tomar límites, eh, en la cual tengo una cierta homotopía, eh, y obtener un objeto de esa categoría. En nuestro caso, los R-módulos graduados no tienen una teoría de homotopía, pero se meten dentro de una categoría de una categoría que sí tiene una teoría de homotopía, que es la de complejos de cadenas, eh, graduados, ¿vale? Y entonces, eso es, aquí, justo, ahí se va a componer ahora otra vez con la inclusión dentro de esta categoría de aquí, y luego tomar la totalización. ¿Vale? Entonces, así obtengo un complejo de cadenas, y ahora tomo la homología, eh, voy a obtener un, eh, R-módulo bi-graduado, que es la homología de cubanos. ¿Vale? Muy bien. Eh, que de nuevo es aditivo, y, eh, y eso, y si luego tomo la característica de Euler, en un cierto sentido, bueno, si luego tomo la característica de Euler, y normalizo de una cierta manera, puedo recuperar el polvielmo de Euler. Muy bien. Entonces, aquí viene el problema que, eh, que tuvieron, eh, Dixi y Sarkar, Dixi y Sarkar querían mejorar aún más este invariante, y querían mejorarlo a uno que viviera en espacios topológicos. En espacios topológicos era imposible hacerlo, ¿vale? Así que se conformaron con hacerlo de espectro, siguiendo un programa, que he diseñado en el año 95, por, eh, Koen, John, si siga, eh, que consiste más o menos en lo siguiente, ¿vale? Entonces, fijaros que, eh, la homología de Kobanus, es un módulo muy graduado, pero se ha obtenido de algo con mucha más estructura, se ha obtenido, de, a ver, aquí lo teníamos, de un functor que salía del cubo a R módulos graduados, ¿vale? Entonces, la idea es utilizar esa estructura, eh, la idea es utilizar esa estructura para poder definir un espacio topológico, o, si no lo conseguimos, un, un espectro, ¿vale? Entonces, eh, fijaros que a R módulos, eh, yo puedo llegar desde conjuntos, con esta aplicación que a cada conjunto le asigna su R módulo libre, ¿vale? Eh, y ahora, conjuntos, a diferencia de R módulos, se mete dentro de espacios topológicos, todo conjunto es un espacio topológico, muy sencillito, ¿vale? Y como dije antes, que siempre que tengo un functor del cubo, ah, en una categoría con terremotopía, como traje los espacios topológicos, yo puedo, eh, totalizar y obtener un espacio topológico, si consiguiese levantar esta flecha de aquí, que ya tengo, porque, bueno, a una, que vaya a conjuntos, conseguiría un espacio topológico cuya homología, pues, cuya homología sería justo la homología del cubano, ¿vale? Bueno, esto, eh, no es posible, eh, vale, esto es justo, lo acabo de decir aquí abajo, no es posible, eh, entonces lo que tratamos de hacer es esto en espectros, ¿vale? Entonces en espectros, luego el cambio que hay, es que, esta flecha de aquí, que quería levantar a conjuntos, no la puedo levantar a conjuntos, sino que, a donde sí la puedo levantar, esta otra categoría de aquí, que se llama la categoría bursai, eh, que es, viene de otro lado completamente distinto, ¿vale? Pero aquí funciona, esta categoría de bursai, no se mete dentro de los planes topológicos, pero sí se mete dentro de espectros, y entonces, al totalizar este levantamiento, que fueron capaces de encontrar, eh, Dixi de Sarkar, voy a obtener un espectro, eh, a través del cual, eh, va a factorizar la homología. Muy bien, bueno, aquí está contando un poco cómo se hace, eh, la idea principal es que, si os acordáis, eso, este jugo factorizado a través de esta categoría de cobordismos, pues se usa esta, esta factorización para encontrar ese, no entro más ahí, eh, vale, entonces tenemos esta situación, que es la que tengo aquí, escrita en el pizarro, eh, y entonces, eh, bueno, si tenéis un espectro, en principio, eh, es un poco difícil operar con un espectro, igual que es un poco difícil operar con un espectro tecnológico, entonces, lo computable de un espectro, la mejora que uno tiene, es que esa homología que ya había calculado, esa homología de Cobano, ahora viene, eh, mejorada, porque ahora tiene esas operaciones de esquina, ¿vale? con lo cual ahora tenemos invariantes nuevos, que son estas operaciones de extintos, ¿vale? y entonces estas, estas, bueno, esto es lo que voy a contar al principio, estas operaciones de extintos han sido utilizadas por Neuzy y Sarkar, eh, para mejorar el, el invariante que teníamos antes, que era la homología de Cobano, eh, ellos cuando descubrieron todo esto, en su artículo de 2014, en 2014, ellos me sacaron tres artículos de golpe, eh, resolviendo, eh, el problema de, el problema de esta factorización, el problema de describir el segundo cuadrado de Stingrock, y el problema de mejorar, eh, la cota de Erasmus, ¿vale? Entonces, eh, eso, ellos, eh, fueron capaces de dar una fórmula para calcular este segundo cuadrado de Stingrock, para que os hagáis una idea, fijaros que, la manera en la que se calculó, en la que se consiguió este espectro, fue, utilizando el concepto de un cubo en la categoría de Bursa, eh, no voy a decir nadie, pero nadie había construido antes un espectro así, ¿vale? Alguna gente, pero, eh, es un objeto muy novedoso, y, y nadie se había puesto a calcular cuadrados de Stingrock en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, ellos calculan el, dan una fórmula para calcular el Stingrock. Ah, bueno, está, aquí hay una tercera referencia, en la cual entra Lawson, que es en la cual me he basado yo para dar esta charla, ¿vale? Eh, que simplifica mucho la construcción de que habían hecho elipsis-Arcar originalmente. Eh, bueno, luego están estos tres, eh, estos cuatro autores, que, bueno, dan como una especie de teoría de homotopía para ir simplificando esta construcción, hasta llegar a construcciones más sencillas en las cuales puedan calcular cuadrados de Stingrock. Y luego la razón por la que estoy contando yo está aquí, es que, eh, hace poco, eh, di una fórmula no solamente para los, los cuadrados de Stingrock de dimensión 2, sino para, eh, todos los cuadrados de Stingrock, eh, en espectros que se formen totalizando un cubo en, eh, la categoría de pulsión. ¿De acuerdo? Eh, muy bien. Entonces, eh, yo creo que con esto ya he acabado, y aquí tenéis un ejemplo de, eh, lo que, eh, de la homología de Cobano, eh, para tres nudos. Como os dije, está bien graduada, ahí tenéis el trébol, el enlace de Hox, que no ha aparecido en las cámaras, es este, y el nudo trivial. Pues muchas gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Cuáles son los objetos de la categoría de bonsai? Eh... ¿O está construida por alguna propiedad universal? No, 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 es muy sencillo. Los objetos son conjuntos, y los morfismos son, eh, los objetos son conjuntos, y luego un morfismos, y los morfismos entre X, son lo que se llaman espalzos correspondencias, que son fictales, de conjuntos, es decir, un conjunto en medio, que se aplica tanto a este como a este. ¿Vale? Este es un morfismo que va de X. Entonces, eh, eh, aquí varias cosas. Ah, bueno, primero, eh, para, 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 para no tener que entrar en sutilezas, cogemos todos los conjuntos finitos, ¿vale? Y entonces, eh, una primera cosa que se puede hacer es que, la categoría de conjunto se mete dentro de la categoría de bonsai, porque si yo tengo un conjunto, lo puedo mandar a ese conjunto, ¿vale? Y si tengo una aplicación entre conjuntos, pues la puedo mandar a, este citar, aquí pongo la igualdad a la izquierda, y a la derecha pongo la aplicación de tu vida. ¿Vale? Eso es una localización. Eso, o no. ¿Y qué es una localización? De categorías. Eh, No sé cómo es una localización. Bueno, no hay bueno. Sí, no, pero para ser una localización necesitaría ser principio, que esto forma su categoría de estructura, ¿no? Sí, full, ¿no? Sí, no, pero esto, esto es más grande que esto. Ah, bueno. Vale. Dos conjuntos se meten aquí dentro, y luego otra cosa que ya que estamos, pues, está bien sabéis que, esto de aquí, si os fijáis, eh, lo que estoy olvidando, es para cada X, y para cada Y, si me cojo, eh, la fibra de estas dos arquecajeras, en la intersección de la fibra, sobre un fúbido de lento Y, en la intersección de la fibra, sobre un fúbido de lento X, este es un conjunto, ¿vale? Y entonces, la idea que tenéis que tener, es que, un morfismo de X a Y, viene a ser como, eh, como un morfismo de grupos anelianos, pero en el cual, los coeficientes, en lugar de ser, eh, números, son conjuntos, ¿de acuerdo? Eso, entonces yo podría, podría decirte, si, si hasta me llamo F, ¿vale? pues entonces, podría decirte, la imagen de un, el ejemplo aquí, es, la suma, a lo largo de todos los Y's, de, si no se le va a dar, pues, es el interés, es un citaje, de, encima de la suma de X, intersección, de la suma de Y, esto es un conjunto, de la suma de Y's, ¿vale? Entonces, veis que, eh, esto aquí es un poquito, es un poquito más parecido a, eh, a un grupo, ¿vale? Lo que pasa es que los coeficientes, esos son conjuntos, eh, vale, y al ser conjuntos, tengo más información. En particular, he hablado de la categoría de Mosa, en realidad no es una categoría, es una dos categoría, hay dos morfismos, eh, entonces, en este caso, son los dos morfismos entre, dos spams que van de X a Y, pues, serían diyecciones. ¿Vale? Y eso, ese dato de las dos categorías, muy importante, para, para todos estos morfismos. Eh, pero, solo con ver esto, podemos construir, una aplicación de B a, grupos a la idea, vamos a decir, ¿qué hace? Pues me manda esta función, este morfismo, la que me abría a Gonsai, a, bueno, no lo voy a escribir, a coger este mismo morfismo, entre los grupos, la que me abría a los libres, tenedados por estos dos conjuntos, y ahora aquí pongo, el terminal de este conjunto, de donde yo tengo un mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eh, vale, y aquí tenéis un poco, este, este esquema de aquí, ¿vale? De un conjunto, el conjunto se mete en espacios tomológicos, se mete en espectros, y, el grupo se avería en los ambientes, estos, ¿vale? Entonces, esto es, un poco, el, ejemplo de juguete, de lo que está pasando aquí. Gracias. Tengo una rápida también, has dicho que es calculable, eso significa que es, quiero decir, si das, directamente el diagrama del nudo, o su código de DAUS, ¿no? Creo que, que codifica el diagrama. Sí. ¿Pero calcula directamente, o tienes que, quiero decir, tienes que jugar a crear todos esos universos, de... No, 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 es decir, tú puedes hacer dos cosas, tú puedes coger un programa, de ese programa de natal, que le das el nudo, y te saca el nodo que ya acabamos, o puedes, o eso, o puedes decir, el nudo tiene demasiados cruces, no quiero esperar tanto, y entonces, puedes hacer cosas. El nudo, si lo das, por ejemplo, el código de DAUS, o... ¿El código de DAUS? El programa, no sé cómo da ese nudo. No he visto el nudo del programa, vale. 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 ¿Puedes durar las parénticas, que era la más importante? Sí. Bien. Me acuerdo, vagamente, cuando me miraba, las cosas que hablaban, que el polimio de Jones, lo puedes calcular, haciendo estas descomposiciones, desde el nudo inicial, y, y, haces, es una variable Q, por el nudo del nudo, correspondiente a la un perro, por otra manera, Q-1, correspondiente al polimio de Jones, de la un perro de la otra, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿hay una manera pedestre, de calcular la homogía de Kobano, que se corra, con la homogía de Kobano, más o menos categorificar, esta manera iterativa, de calcular el nudo de Jones? En la parte de la categoría, se me escapó. ¿Querías? No, no, sí, es una pregunta buenísima, porque no lo he dicho. Dije, en algún sitio, que la homogía de Kobano, que era aditiva, ¿vale? Yo aquí estoy diciendo aditiva, y aditiva significa una cosa distinta, y nada más. Entonces, aquí, en la homogía de Kobano, bueno, pues tenemos estos, los programas de tus amigas, ¿vale? Pues, si yo pongo, si yo pongo un nudo, y los aviso de estas tres maneras, y tomo el complejo de cadenas de Kobano, lo pongo aquí el complejo de cadenas, aquí y aquí, me va a dar una sucesión exacta corta de complejo de cadenas, por lo tanto, cuando tomo homogía, me va a dar una sucesión exacta larga de grupos homogía, con lo cual, la respuesta es que sí. ¿Hago de pregunta más? Gracias, de nuevo. Gracias.